Estamos en la Cámara de Senadores, por lo cual somos Cámara Revisora. En primera instancia, va a ir a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, donde tienen la posibilidad, con el dos tercios de los votos, de rechazar el veto. Y ahí pasaría nuestra Cámara, la Cámara Revisora, donde también estaríamos dos tercios para que, si las dos Cámaras con sus dos tercios vuelven a ratificar la ley, se convierte en ley más allá del veto. Ahora, en este caso, nosotros estamos esperando, para tener los fundamentos, analizar el motivo por el cual fue realizado el veto, y de acuerdo a lo que estuve viendo, hay dos cuestiones que se discuten sobre la constitucionalidad. Uno que tiene que ver con la presunción de inocencia, y el otro tiene que ver con la ley de retroactividad de la ley. En el caso personal, yo pienso que el tema de retroactividad de la ley es cuestionable, en el otro hay juristas y hay doctrinas que establecen cualquiera de los dos puntos, una vez que haya una sentencia, pero creo que algo hay que hacer, porque lo que sucedió con el caso Aibar fue claro. La misma sentencia decía que era el intendente que usó bienes del Estado para poder interrumpir o poder poner trabas a la causa, y podía seguir en su función. Entonces, algo hay que hacer. Entonces, eso fue la idea de la modificación de la Constitución 40, que tampoco es inmediato, tampoco es a través de una sentencia, sino que, de acuerdo a si tiene Consejo Deliberante o no tiene Consejo Deliberante, son las mayorías calificadas las que pueden suspender o hasta una sentencia firme ya quitar el cargo al intendente o al concejal. De todas formas, no hay que apurarse, no hay que tomar ninguna determinación apresurado, hay que escuchar los fundamentos del veto y sobre eso analizarlo, y bueno, cada uno tendrá su opinión. Así que vamos a esperar, pero no vamos a esperar que llegue, vamos a pedirlo para ir analizándolo, la Comisión de Justicia se va a reunir y va a estar analizando las cuestiones que tengan que ver con los fundamentos teóricos y jurídicos, y sobre eso daremos nuestra opinión. La verdad, todavía no nos hemos juntado con los senadores para discutir sobre el tema, recién hoy tenemos reunión de comisión, por lo cual vamos a empezar a charlar sobre el tema. Así que hoy no podemos decir que tenemos una postura tomada, hasta que veamos cuáles son los criterios del veto, y recién ahí poder tomar la determinación. Los cambios de tema en la última sesión ordinaria, se optó por rechazar los pliegos enviados por el Ejecutivo para dos cargos importantes, ¿no? Sí, realmente lo hemos fundamentado. En uno de los casos, toda la entrevista y todas las situaciones han dado muy bien, en el caso del doctor Jaime, pero bueno, justo está teniendo una sentencia en contra, que es un poquito lo que hablábamos recién, más allá que no está firme, y hay una sentencia en contra por la rendición de cuentas cuando existía la caja forense, la cual se apela a Cámara, y a esa misma Cámara que se apela es el cargo que quiere ir. Entonces nosotros lo considerábamos, y decíamos al doctor Jaime que lo tome como una oportunidad de poder demostrar su licencia. Entonces que en este plazo, que tiene, que hay un plazo que pueda demostrar, tanto o en la apelación, o ante una asamblea, en la liquidación de la caja forense, que él lo manifestaba, que tenía todo para rendir, bueno, que lo haga para que pueda, para que no haya problema. Y el otro caso, fue un caso muy particular, nosotros cuando leímos los informes y estudiamos los pliegos, veíamos que hablaba de que no tenía los conceptos y conocimientos sobre perspectiva de género. Pedimos el video de la entrevista, y claramente, claramente, no tiene conocimiento ni idea de lo que es perspectiva de género. Entonces, ¿cómo un juez puede fallar, o analizar un fallo desde la perspectiva de género, si no sabe lo que es perspectiva de género? Y quedó demostrado en los videos que se han publicado, y que tuvimos que publicarlo, porque intentaron decir que esto era político. Y quiero explicar por qué no puede ser político. Se concursó para un cargo de Cámara, para un cargo. Quedan cuatro, cuarto queda Altamirano. Solamente el gobernador podía haber nombrado a uno de los cuatro, y los otros mandaron a concurso. Pero, ¿qué vio el gobernador? Que había cuatro, vio que había cuatro cargos, y con muy buena voluntad mandó a los cuatro. Entonces, no tiene ninguna cuestión política, esto simplemente, que es, nosotros consideramos que hoy, la ley Miquela, es tan importante, el no cumplimiento de esa ley. Porque la ley Miquela, obliga a la justicia, a actuar con perspectiva de género, y a capacitarse. Y en este caso, quedó demostrado, que no ha sido así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!